Cotorrita Corre Cotorrita Corre Cotorrita Corre Cotorrita Corre que el Gabilán es tan priento Cotorrita Corre que el Gabilán es tan priento Corre Cotorrita, Cotorra, busca tu hueco Corre Cotorrita Corre Cotorra Cotorrita Corre Cotorra, busca tu hueco Cotorrita Corre Cotorra Cotorrita corre, cotorrita corre, cotorrita corre Que entre coge el gavilán Cotorrita corre, cotorrita corre, cotorrita corre Que entre coge el gavilán